El método internacional de guitarra Suzuki libro 1 busca dos cosas, en la mano derecha que logremos tener una postura adecuada utilizando los dos dedos de la mano derecha como apoyatura y en la mano izquierda el reto es que podamos culminar el libro teniendo una mano balanceada la primer pieza que aprendemos es estrellita y el primer dedo que colocan los niños cuando prenden la guitarra Suzuki es re, por primera vez se encuentran con este reto donde deben poner el dedo 3 sin presionar, sin jalar, colocando su mano balanceada, es decir todos los dedos encima de las cuerdas relajados y con una postura que facilite su comodidad. Luego de dominar estrellita completa, empezando por estas notas, más adelante al finalizar una parte clave del libro 1 del método Suzuki se van a enfrentar con Rigadun y la escala de re mayor, acá vamos a tener la segunda oportunidad de trabajar en el balance de los dedos, cuando nos encontremos por primera vez colocando los dedos en la segunda posición, casi todas las personas ponen primero este dedo, luego este y este y dicen tengo el dedo muy pequeño, apenas llego, lo que nosotros queremos es que el pulgar atrás nunca se asome, esté atrás a la mitad y facilite que los dedos se sientan grandes y por otra parte colocar primero el dedo 4, luego el 3, el 2 y el 1, de manera que este esté muy cómodo y redondo y si alguien se tiene que estirar que sea el dedo más grande, el 1 y el 2. Luego de sobrepasar Rigadun, la escala de re y campanero y otras piezas que están en la parte final del libro 1, el maestro Frank Longay, que fue uno de los fundadores del método Suzuki junto al maestro Bill Kozler, hizo una pieza especialmente titulada con manos firmes, que más bien les decimos a los niños con dedos seguros o con manos seguras. Esta es la última oportunidad que parece que el maestro Frank Longay diseñó para que podamos revisar y terminar de trabajar la mano balanceada antes de salir del libro 1. Con esta pieza los niños están trabajando en la escala de la mayor y están a punto de ingresar al libro 2 de Guitarra Suzuki, donde la mano derecha va a pasar a tener otra prioridad y la mano izquierda se va a enfrentar a nuevos retos. Cuéntame por favor en los comentarios si quieres que te dé a conocer más acerca de la estructura de los libros del método Suzuki. ¿Sabes cuántos libros del método Suzuki para guitarra hay? ¿Cuántos hay para violín? ¿Cuántos hay para piano? ¿Sabes que existen maestros entrenadores por parte de la Asociación Suzuki a las Américas que viajan a festivales internacionales para compartir con niños y profesores internacionales? En diciembre te invitamos a que estés junto a nosotros y la maestra Andrea Cannon y el maestro Bill Kozler en nuestra cita en Ciudad Guatemala. Comparte tus comentarios por favor, prepárate con anticipación y participa junto a nosotros. Escribe en los comentarios si es un reto para ti trabajar con la mano balanceada, ya sea tuya y de tus niños. Y también compárteme por favor si viste el vídeo anterior donde hablamos sobre el túnel de la mano derecha.